Hola, muy buenas. ¿Cómo les va? Aquí Robert Shock en otro vídeo más para mi canal. Hoy vamos a echar otra partida de Heroes of the Storm. Hoy vamos a traer a Rexha, que he visto una build alternativa. Como digo siempre, vamos a ver qué tal está, si merece o no merece la pena, si hay que ir cambiándole cosas por el camino. Vamos a echarle un ojo, vamos a echarnos unas risas porque la vamos a liar. Es inevitable, sabemos que lo vamos a hacer, así que la liamos, nos echamos unas risas, pasamos un buen rato y todos están contentos. También, como digo siempre, cualquier opinión, comentario y lo que sé que os ocurra, en la cajita de comentarios, esto es bienvenido siempre y cuando sea con respeto y educación. Estamos aquí para pasar un buen rato al menos intentarlo. Si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo, podéis suscribiros, que es completamente gratuito y ayuda al canal que creéis que hay que podamos llegar, que de más lejos, y vamos a parar y cuando empiece la partida, pues volveremos. Así que, ¡hasta ahora! Vale, pues ya nos han llevado, vamos a ver qué tal. ¿Qué tal se nos da ahora? Porque últimamente, de vez en cuando, hacemos cada partida. Ah, vale, es Ana. Dice yo, ¿quién es un extrajeal? Vale, Ana. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale Ese misclic se lo agradezco, porque eso Lee Ming no quería hacerlo, o sea, cuando ha lanzado el meteorito para allá no ha querido hacerlo, eso se ha notado mucho, pero... ¿Qué? Vale... Vale, 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 vale... 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 Lo que pasa cuando vas como un borracho... Pues que desdenado... He puesto la Algunas para conseguirme. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Mi intención era lanzarle la Q a Liming pero de mi intención a la orden que le he dado ha sido como ha fallado algo por el camino a la Lili La verdad es que Ana lo está haciendo muy bien Buenas Vale, 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 bien Bien, bien, bien Kaltu Voy a por Maná que estamos arriesgando bastante y la vida no es que la llevemos mal pero el Maná El Maná eso ya es otro tema Vale, vamos a intentar coger toda esta experiencia Tenía que haber esperado un momento No, ahora ni de coña Sí, 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 venir y ir solo, ¿no? Bien, bueno Bien, buena Bien Está yendo todo de extremadamente bien Vale No va Bueno Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale No corras Queda feo V Bogot a la Cuatro Veo Valera Gracias por ver el video. Bueno, mejor es que muera la pez que podemos resucitarla antes de que mueramos nosotros. Bueno, 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 buena Orfea. Muy buena. Muy buena. Madre mía, qué palazo le pego. No sé por qué no me he movido. No, no, no me he movido, no he querido moverme, no sé por qué, pero no me ha apetecido. He dicho, ¿para qué? Es triste, pero eso ha sido cierto. He dicho yo, no, no me apetece. Está sobrevalorado moverse. Vale, cuidado. Bien, buena Kael. Encima que nosotros nos hemos acercado a ella, la queríamos dar, pero no. No quería nuestras caricias, bueno. Vale. Vale. Ala, 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 ala. Muévete, muévete chiquillo. Vamos como lobos. Vamos ahí como diciendo, nos debes dinero, o bueno, lo que sea, da igual. Nos debes algo, ¿no? Pero si no has hecho nada, lo sabemos, pero... Si, soy una buena persona, lo sabemos, pero... Estás en el equipo rival, y es lo que dice el juego que hagamos. Vamos a ver. No. Ah, bueno, sí. Perdona, ¿qué digo? No sé dónde dejo el ratón. Me lo llevo de cañas y tapas y digo, ¿dónde está? No. Ah, bueno, sí. No. Ah, bueno. Y me lo he aplicado dos veces. Y he podido esquivarlo las dos veces por algún motivo lo hemos podido esquivar esta vez las dos veces. Que esto no pasa siempre. Bueno, más bien pasa pocas veces. Muy pocas veces. Muy pocas veces. Menos de las que yo quisiera, pero... Bien, 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 muere. Vale, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. 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 ¡Gracias! Vale, ha gastado la R. Fuera, 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 fuera. Había gastado la R en Lily, pues digo, juego de cabeza. Pero no le tiras la R, cae el tas a Hogger, que está medio muerto. Es una R muy valiosa la tuya. No que sea mal lo que ha hecho, pero que es mejor utilizarla de otra manera. Pero bueno, va la cosa tan tremendamente bien. No es sorprendente, pero va bien. Como que no... No... What? Ah, vale, que es el boss. Y yo creo que es lo que falta. No, HH no. Hemos jugado bastante bien. Tanto nosotros como el equipo lo hemos hecho bastante bien. Hemos cometido errores. Los hemos cometido. Los hemos cometido. Pero que sería una partida de estos sin errores. A ver, vamos a ver la build. La build. Incrementa el daño de la Q. A los minions. A los minions les hace 150. 150% más. Es una misión. Tenemos que... Bueno. Hay que coger esferas de curación. Cuando tienes 25. Re-gar... Bueno, regar no. Re-sara-misha, que es la pet. Ganan 15%. 15% no. 15 puntos de armadura. Y... La misión nos dice que coger las esferas de curación. Hace que la regeneración de vida dure más. Está bien. Incrementa... En la ralentización de la Q, un 50% y la duración 3.5 segundos. Lanzamos una piara de puercos, de jabalís, como lo queramos llamar. Van hacia adelante, a los enemigos que golpean les hace 110 de daño, los rebelan y les ralentizan un 40% durante 5 segundos. Cuando la Q golpea a un héroe enemigo, Rexar gana 125% de velocidad de ataque durante 4 segundos. Y Misha, cada ataque básico incrementa la duración del buffo que hemos visto antes, 0.75. O sea, en vez de ser 4 segundos, 4.75 y así. Rexar finge muerte, Rexar se vuelve invulnerable y targeteable durante 5 segundos. Durante este tiempo, pierde... Ah, vale. Durante este tiempo, tú puedes controlar a Misha. La R hace 50% más de daño y rutea, enraiza, 1.5 segundos. Y bueno, creo que la partida ha sido bastante divertida. Ha salido bastante bien, bastante bien. Hay que reconocerlo, cuando las cosas no salen tan bien, pues hay que decirlo. Y cuando salen bien, pues también. Así que hoy ha sido una buena. Así que vamos a dejarlo por aquí. Y, como digo siempre, cualquier opinión, comentario, lo que sea que os ocurra, en la cajita de comentarios, sobre todo el bienvenido, siempre y cuando sea con respeto y educación. Estamos equipados para su buen rato, al menos intentarlo. Si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo, podéis suscribiros, es completamente gratuito y ayudar al canal a que crezca y podemos llegar cada vez más lejos. Y sin más me despido, gracias por su paciencia, gracias por su apoyo y nos vemos en otro vídeo. Hasta otra, chao, chao.